Pero mira Daniel, lo que ocurrió ayer en este partido, este posible récord de Leandro Requena, portero de Cobresal, que podría quedar en la historia del fútbol tras anotar un gol de arco a arco. Es una situación que llama la atención y que ocurre en este partido porque según las mediciones que se tienen de las cámaras, habría recorrido 101 metros. Este gol de arco a arco superando el récord Guinness del gol más lejano que lo tiene el inglés Tom King, que anotó desde 96 metros de distancia. Si se confirman estos datos, Daniel, entonces estaríamos ante un nuevo récord Guinness. Este tercer gol de Cobresal que se da de arco a arco y que pilla de mala posición a Brian Cortés, el arquero de Colo Colo. Acá está nuestra espectacular gráfica, que ahí está este recorrido, Daniel, que hizo, mira, esta pelota. No sé si la podemos colocar de nuevo, señor director, la gráfica. Ahí está, Daniel, donde muestra todo el recorrido que hizo este balón, 101 metros de distancia, es lo que habría recorrido la pelota para este gol de Cobresal, entonces, que podría quedar en los récord Guinness. Así que sería bastante bueno si es que así...